Hola duelistas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video sobre las cartas más valiosas de la tienda. Y bueno, esto es principalmente para la gente free to play y que no tiene mucho tiempo de empezar el juego y muchas veces no saben qué cartas comprar. Así que vamos a ver cuáles son las cartas más indispensables y que funcionan para muchos decks. Hay decks en específicos que se necesitan específicas cartas, pero si ustedes son free to play, yo les recomiendo que vayan por estas cartas principalmente. Bueno, antes de ir al contenido del video, quiero mandar saludos a Eli Castillo, a José Isla, a King Crowler y a Drake Will. Asimismo, les comento que ya está disponible en la descripción del video la página de Facebook, así como el botón de donativos por si les gusta el contenido del canal. Vayan y se den una vuelta. Bueno chicos, vamos a ver ahora sí las cartas que les estoy mencionando. Voy a hacer dos videos. En este primer video únicamente vamos a ver las primeras ocho cajas que sacó Konami. Las cuatro cajas y cuatro minicajas correspondientes. Bueno, este es Ultimate Racing, fue la primer caja que sacó Konami para este juego. La carta, chicos, que sí o sí tienen que sacar de esta caja, es Esfera Curivo. Si ustedes la sacan en los primeros sobres, les recomiendo muchísimo que reinicien la caja, porque esta carta se utiliza muchísimo en muchísimos decks. Y bueno, es súper fuerte, o sea, es de las primeras cartas que salieron y aún se siguen utilizando y se seguiría utilizando demasiado. Así que bueno chicos, si la consiguen, vayan por ella. Bueno, de esta caja, en su momento fueron fuertes muchas cartas, pero ahorita solamente les recomiendo que vayan por Esfera Curivo, ya que el meta, el meta puedo utilizar bastantes de ellas. Y bueno, las demás también son importantes, algunas de ellas para decks específicos. Podría ser Globos Maravillosos, Torbellino, también es una carta muy buena que también les recomiendo que tengan. Y Orden de Cargo. Y bueno, para los Deck Burn y Deck Sida se utiliza Máscara de los Malditos, pero igual, si no tienen esta y obtienen Esfera Curivo, les recomiendo reiniciar, porque de esta hay dos, súper rara, y de la Esfera Curivo solamente hay una. Así que si la sacan, les recomiendo que reinicien. Bueno, la minicaja correspondiente a este periodo es Age of Discovery. Esta es una buena minicaja, ya que hay minicajas que de verdad no valen la pena para nada. Aquí, si no tienen muchas gemas, no les recomiendo gastar en esta caja, pero si les sobra, pueden armarse un deck con esta carta, Levia, Dragón, Dédalo, es un deck bastante caro, pero si tienen los tres, de verdad que es un deck increíblemente fuerte. Poca gente lo tiene, porque para obtener esta carta, casi casi tienes que ser Pay to Win, pero bueno. Si no puedes comprarla o no tienes suficientes gemas, no te preocupes. De aquí podría servir también la nave de Yomi y Ovejas Extraviadas. Son las cartas que más les recomiendo, chicos. Bueno, vamos a ver la siguiente caja. La siguiente caja es Neo Impact. De esta caja, la carta que aún se sigue utilizando bastante y tienen que tener al menos una es Muro de Espejo. De verdad es una carta buenísima que se sigue utilizando y muy probablemente se va a seguir utilizando durante bastante tiempo. Otra carta específica para decks de dragones es Destrucción Aplastante. No se utiliza tanto, pero si llegan a armarse un deck de dragones es bastante buena. Y esta carta también, ahorita no se utiliza mucho, pero yo creo que es una carta bastante buena para tener ahí almacenada. Si la consiguen, vayan primero por Muro de Espejo. Si ya obtuvieron esta, excelente. Si no, yo les recomiendo que se entre en más Muro de Espejo. Y sobre las super raras, la verdad creo que ninguna es tan fuerte. Yo en esta caja únicamente me iría por Muro de Espejo. Y bueno, solamente por eso, chicos. Estoy hablando sobre las cartas que más se utilizan. Hay cartas que son muy buenas para decks específicos, pero si no tienes muchas cartas, muchas gemas, perdón, para gastar, les recomiendo que vayan principalmente por estas. Ahora, esta minicaja, Flame of the Tyrant. La carta más fuerte y que tienen que tener sí o sí, es a Sargento Electro. De verdad, este monstruo se está utilizando en muchos decks, principalmente los Antimeta, Deck de Control. Es muy fuerte y les recomiendo que si les sale, de verdad, reinicien la caja porque creo que es la carta que más vale la pena. Otra carta que se llega a utilizar para Deck Born es Gusano Ardiente, pero igual, es específico nada más. Y el agente de la creación Venus. De repente se usa. De repente salen cartas nuevas y la gente adapta los decks con esta carta. Es para realizar tres invocaciones de manera rápida en un turno. Y se puede llegar a adaptar a varios decks, pero no considero que sea tan buena como es Argento Electro. Bueno, vamos a la siguiente caja. De esta caja, la que más les recomiendo, Intercambio de Almas. Esta carta se utiliza bastante cuando invocas monstruos por sacrificio. No se usa en muchos decks, pero los decks que se llega a utilizar son bastante fuertes. Así mismo, Noble de Exterminio. Con esta carta desterramos una carta boca abajo del oponente y eso nos da ventaja para no tener una carta que preocuparnos ahí. Y esta carta también, Xing Zeng Hu. Esto es para bloquear dos cartas boca abajo del oponente. También es buenísima carta ya que en estos días se está utilizando muchas cartas boca abajo del oponente. Ya sea para Dexida, Dexplorn, etc. Entonces, esta carta nos llega a servir bastante para que no las active. Y bueno chicos, de esta caja, yo creo que serían las más importantes. Como les comentaba, hay cartas fuertes que se llegan a utilizar en diversos decks. Pero las que yo les estoy mencionando son, a mi parecer, las más necesarias y las más fuertes. Ahora, la siguiente mini caja es Wonders of the Sky. Esta, chicos, no les recomiendo para nada que la compren. No he visto decks que se centren en esta caja más que Carapájaro para las arpías. Y hay un deck específico para esta carta, la atmósfera, que realmente no es muy fuerte. Y la verdad, si no tienen gemas, no les recomiendo que gasten aquí. La siguiente caja es Caotic Compilance. Bien chicos, de aquí, las cartas que más les recomiendo que tengan. Es Sabio de la Fusión. Si bien esta carta no se está utilizando mucho en estos momentos. Ya saben que ya llegaron los personajes de GX. Y muchas estrategias se basan en las fusiones. Entonces, yo creo que esta carta en un futuro va a ser bastante utilizada. Aún así, en este momento, ya se está empezando a utilizar un poquito. Hay por ahí decks de fusiones. Entonces, sí les recomiendo que la consigan. Otra carta bastante fuerte es Drenaje Mágico. Con esta, cuando tu oponente activa una mágica, tú se la niegas a menos que el oponente descarte una mágica. O sea, aquí ya le estás quitando una carta mágica de entrada. Si no tiene más de una más que la que va a activar, ya le destruiste su estrategia en ese momento. Y otra carta que también considero bastante importante es Invocación Doble. Ya verán, siento que después van a venir estrategias donde se va a utilizar bastante esta carta. Si no, aún puede utilizarse en bastantes decks. A mí me gusta mucho y sí se las recomiendo bastante. Y vamos a la última del día de hoy. Esta es Land of the Titans. Esta, chicos, tampoco les recomiendo que compren de aquí. En serio, no encuentro ninguna carta que sea fuerte o que vaya en bastantes decks que nos pueda ayudar. Entonces, no lo recomiendo para nada, pero si ustedes tienen muchas gemas y no saben qué comprar o quieren comprar un deck específico de bestias, pues puede ser esta. Pero no, chicos, no les recomiendo en lo absoluto esta mini caja. Y pues bueno, aquí están las primeras ocho cajas, las cartas que yo considero las más fuertes. Espero que les haya servido el video, chicos. Vamos a tener una continuación donde veamos las ocho cajas restantes. En estas ocho cajas restantes siento que están las cartas más fuertes. Aún así, de las cartas que ya les comenté hace un momento, hay cartas bastante buenas para conseguir. Pero en el próximo video vamos a ver cuáles son las cartas más poderosas de estas ocho cajas. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna recomendación de algún video o algún deck que quieran que haga, déjenme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Que estén muy bien. Bye.